Hola amigos, como siempre dar las gracias a la gente que se está suscribiendo, que está apretando el botón de la campanita y nada, dar las gracias a la gente que está compartiendo los vídeos por whatsapp, que se ven las estadísticas que hay gente que está compartiendo los vídeos. Vamos con un vídeo rápido y en este caso es con otra de las preguntas que se hace la gente, que es si se puede mezclar el cobre con el azufre para fumigar. Siempre acordémonos que el cobre, porque hoy mismo me preguntó una persona por aquí, el cobre para aplicar al suelo, no, el cobre no podemos aplicar al suelo porque te va a dar un exceso de cobre, ¿vale? El cobre siempre vía foliar y para cuando haya una deficiencia de cobre, con la aplicación de cobre vía foliar una vez al año y ya tienes el cobre cubierto, ¿vale? O sea que no os preocupéis de aplicar cobre al suelo porque eso va a crear una toxicidad en el suelo, ¿vale? Cobre solo vía foliar y cobre, oxicloruro de cobre o caldo bordelé, que es cobre con un poquito de cal. Bueno, antes de nada quiero decir que he creado un curso, un curso está súper bien y antes de seguir con el vídeo, he creado un curso, es de pago obviamente porque me ha llevado varios días para realizarlo. Es un pago de 40 euros, la moneda de España, ¿quién me está escuchando España? 40 euros y es un vídeo de una hora, una hora y poco, donde estoy explicando todas las, cómo analizar las deficiencias que puede tener tu planta de todos los nutrientes. Analizamos lo que es una deficiencia de nitrógeno, de fósforo, de potasio, de magnesio, todo eso. Si hay una hoja, si los brotes nuevos están saliendo con hojas arrugadas, ¿qué puede ser? ¿Qué deficiencia puede ser? Si la planta tiene las hojas con la punta quemada, ¿qué puede ser? Si la planta tiene las hojas por un lado quemadas, ¿qué puede ser? Y todo eso en el vídeo y aparte de eso también doy en este curso. Esto lo podéis comprar, me habláis vía WhatsApp, vía WhatsApp el número que está en la descripción o en un comentario abajo, en un comentario fijado. Y ahí me podéis preguntar y ya lo podéis, me hacéis un pago vía Visum si soy de España y si no vía PayPal o vuestra tarjeta y os doy el link del enlace del vídeo, ¿ok? Y aparte de eso, al final doy todos los, no todos, pero muchos productos, doy los productos de las algas, los mejores que a mí me estaban funcionando. Las algas, el calcio que yo utilizo, la marca de las algas que yo utilizo, el potasio líquido que yo utilizo, ¿qué más? El calcio que yo utilizo y también doy el fofito de potasio, la marca, todas estas cosas, ¿vale? ¿Ok? Bueno, pues seguimos con el vídeo. Ya sabéis, cualquier cosa que, cualquier persona que quiera adquirir el vídeo curso este, por un pago de 40 euros, me habláis por WhatsApp y ahí ya me hace, ya, ya hacemos la, hacemos el envío. Venga, un vídeo cortito. ¿Se puede mezclar cobre con azufre? Con azufre, sí, sí se puede mezclar, siempre que sea oxicloruro de cobre o caldo bordeles, ¿vale? Las compatibilidades que dice de estos dos productos, dice no mezclar con productos de aceite ni de reacción alcalina, ¿vale? Tanto el azufre como el cobre. Entonces es lo único, lo único que podríamos tener un problema, ¿sabes? No podríamos mezclar, por ejemplo, no aconsejo mezclarlo con jabón potásico porque traen, el jabón potásico es una mezcla de aceite con hidróxido de potasio, ¿me entendéis? Pero, por ejemplo, sí se puede mezclar, para no enrollarnos en el vídeo, sí puede haber una mezcla de oxicloruro de cobre o caldo bordeles con azufre mojable. Estamos hablando del azufre mojable, ¿ok? Creo que con el otro azufre también se puede, con el azufre que viene en polvo, pero más que nada nosotros vamos a utilizar el azufre mojable porque es el más recomendado para el tema de los ácaros y todo esto, que sabemos que los aguacates pues tienen mucho problema de esto, de ácaros, lo que es la araña roja y la araña blanca o araña cristalina, que siempre recomiendo utilizar el azufre cada dos meses en vuestro cultivo de aguacates, vía foliar, sulfatado por la hoja, para la gente que tenga problemas de ácaros. Y si no tenéis problemas de ácaros, cada tres meses, porque siempre, siempre vienen estos dichosos ácaros, sea el rojo o el cristalino y sabemos que con el azufre no tenemos problema de toxicidad, ¿ok? Sabemos que con el cobre solo podemos aplicar cobre una o dos veces al año, lo digo en todos mis vídeos para que no haya confusión, aplicaciones de cobre solo una o dos veces al año, ¿vale? En nuestro cultivo de aguacates y las aplicaciones de cobre vía foliar, por la hoja, no por el suelo, ¿ok? Pues nada, sabemos entonces que podemos mezclar estos dos productos y nada, espero que les haya gustado el vídeo y animados a comprar el curso, porque creo que va muy bien, va bastante bien, va bastante bien, aunque siempre recomiendo hacer un análisis de hoja, pero podéis llevar bastante avanzado con todo este aprendizaje que hay en el curso. Bueno, cualquier cosa me habláis por el WhatsApp, ¿ok? Un saludo.